Bienvenidos chicos a lo que es uno de mis vídeos más épicos y que más cringe dan No por mi cara, que también Sino por los youtubers que han sido fakeados en este vídeo Como ya todo el mundo sabe, hace muchísimo tiempo salió la skin de la renegada en la tienda de Fortnite También salieron muchísimas más skins exclusivas, como la demonio militar o el chico zombie Pero hoy venimos a hablar de esa skin renegada que tanto nos gusta Que tanto queremos en esta comunidad y tanto apreciamos Pero este no es un vídeo de esos que suben todo el mundo, me hago pasar por Rubi y saco mi renegada No, este es un vídeo en el cual vamos a ver y vamos a sentir muchísimo dolor por los youtubers famosos Que también salgo yo en el vídeo, pero yo no soy ningún famoso porque soy una mierda He tardado muchísimo tiempo en hacer este vídeo porque recopilar estos momentos ha sido muy difícil Y por eso os pido que ahora mismo simplemente os suscribáis y dejéis vuestro pedazo de like También pongáis mi código xart, también seguís en la tienda que se agradece un montonazo Y ahora sí vamos a pasar con lo más cringe y lo más divertido del vídeo Disfrutad del sufrimiento de los demás cabroncillos Vale chicos, lo tenemos aquí Quiero deciros que la calidad no es la mejor porque obviamente en aquellos tiempos pues tampoco era la calidad del Jesucristo Por lo cual si veis la calidad del nombre de Willyrex en 720 no es mi culpa Deciros que aquí no están todos los youtubers porque ha sido imposible encontrar más clips Ya que algunos youtubers empezaron a jugar desde la temporada 2 o a hacer directos desde muy tarde Entonces he encontrado los que he podido y los que he creído que son más interesantes Antes de reaccionar a los clips quiero deciros que no olviden suscribiros al canal con la camarita Simplemente os pido eso, no os pido nada más Venga, 3, 2, 1, ya Ojo, tiene el Skull Trooper Madre mía, esa es la tienda, ¿vale? O sea, esta es la tienda de objetos que sale todos los días Pero ahí hay una tienda de temporada Que eso era totalmente diferente a la tienda de objetos Ya lo veréis un poquito más adelante En este directo sí que enseña la tienda de temporada Y vamos a ver su reacción al ver a la renegada de la tienda Ojo, ahí está, tienda de objetos O sea, está la guadaña que era súper exclusiva en esos tiempos El soldado calavera que ahora mismo es que ni existe Y ya no te digo nada del demonio militar que es la chica zombie Y yo creo que Willyrex se arrepiente muchísimo de no haber comprado la demonio militar en esos tiempos Ojo, lo he visto, lo he visto ¿Alguien más lo ha visto? Yo sí que lo he visto Willy, 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 Willy No os voy a decir nada de la renegada porque todos conocemos este skin Pero, no sé si os habéis fijado que está el soldado de asalto O sea, este skin de verdad que es muy, pero que muy exclusiva Parece que no, pero sí ¡Vamos todo el mundo arriba! ¡Esa cara de Willy! ¡Vamos, vamos, vamos! Entonces voy a poner la cámara por aquí porque tampoco quiero taparos la preciosa cara de Agustín Que por cierto, me debe un PvP Uno contra uno Petarle a Agustín diciendo que le debes un PvP a Artagame Yo la tengo más grande Para, 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 porque aquí en este clip tenemos muchísimas cosas que analizar Lo primero es que tiene en la pantalla las dos exclusiones casi que más exclusivas de este juego La asaltante renegado y el pavo este del casco que es muy exclusivo también El único listo en compras en la demonio militar fue Lolito Fernández El puto amo Hace La renegada que ahora mismo es una de las skins más exclusivas de este juego Pedazo de mierda de skin Vamos a ir a por victorias O sea, por victorias en la nueva actualización Si hay nada de conseguir el nivel 35 también subiremos Para que mañana pueda tener el vídeo con... Para, para, otra vez, otra vez Tenías 1300 pavos Y la renegada vale 1200 Si hay nada de conseguir el nivel 35 también subiremos Para que mañana pueda tener el vídeo con el pico este Que le quedan 5 horas Ah Ah no, 5 días No, no, 5 horas What the fuck Bueno, lo cambiaran y pondrán otro diferente o algo así por el estilo No lo sé Si, lo cambiaran y pondrán otro, da igual, ¿no? O sea, es decir, Agustín sí que iba a comprar el pico La renegada, no lo sé, pero el pico seguro que sí Pero da igual, ya pondrán otro Si es que pa' qué Si es que Agustín va a sobrao, pa' qué Se la suda Vamos a por victorias, ya está No digo más tonterías Vamos a ver qué decir por aquí Ojo a TheGner Ojito Ah, que es la nueva La operaciones especiales funky Muy bien, por hecho también íbamos los dos duos ¿Y este baile? Este los hace, ya mira Vale, ya, ya Vale, dicho esto Me compro la skin del negro y vamos todos con el negro La skin del negro Ponte la, ponte la compra Lo dices así porque Agustín, cabrón Dicho esto, yo solo tengo un baile, chicos Y es el tap A este hombre, a Grefg, he estado investigando durante 3 o 4 horas si había algún directo antiguo en su canal Ha sido totalmente un fracaso y no he encontrado absolutamente nada ¡Ay! ¿En qué fregao me me...? Vale, vale, matan a Vicent Me acabo de meter ¿En qué fregao me acabo de meter? Retira ¿En qué fregao me acabo de meter? Vale, como veis de él sí que he podido encontrar directos muy antiguos De hecho está la tienda de objetos y la tienda de temporada Que es lo que buscamos Pero tiene 0 pavos Parece que haya que salir en todos los vídeos con todo el mundo He pillado el frame Exacto Como veis, Vicent Mirad esa cara Está deseando comprar algo de la tienda Pero su novia no le deja Mírala con cara de asesina ¿Qué horas son aquí? ¿Las 9 y media de la noche? Sí Es que da igual Prefiero gastarme el dinero en la cena con mi novia Que comprarme esa skin Yo sinceramente me prefería gastar 20 euros en el Fortnite Y comprarme esta skin Que gastarme el dinero con una chica que al final me va a dejar F por Vicent Pero yo no me salvo de esto Yo también fui retrasado Mirad lo que dije yo cuando salió la renegada Sí, pero son una mierda Sí, pero son una mierda Sí, pero son una mierda Sí, una mierda Que ahora valen más de 500 euros cada skin Tú sí que eres una mierda Sí, también soy tonto Así que chicos Ahora mismo vamos a dejarlos Con una pedazo de partida increíble que me he sacado La verdad es que está muy chula Os voy a poner dos partidas muy épicas Pero que son un poco antiguas Ya que han empezado las clases y no tengo muchísimo tiempo para editar Pero creo que os encantarán porque son partidazas Confío en vosotros y disfrutad de esta maldita locura Venga Hostia, pues casi nos revienta este tío Bro, 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 bro No, ostras Muerto 13 kills Qué maldita partidaza Quiero ver GG en el chat GG en el chat Ahí está chicos Lo matamos Y... Me encanta este baile, tío Es que me encanta Me encanta Me encanta este baile Es que me vuelve loco Y acabamos de probar los dos bailes Solo faltaría el de aplauso lento Que lo haré cuando mate a alguien El caballero negro El caballero negro El caballero negro Madre mía el caballero negro Como está reventando a la gente de esta partida Y obviamente cuando matamos a alguien Ay que es un noob Ay 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 que es un noob Chicos matamos al tercero Y como veis no me quedan bailes Entonces voy a hacer el del gusano Mi amigo Vale matamos a otro Ojo chicos Llevamos 6 bajas con el caballero negro Ahora nos tocaría este Por la primera baja que hemos hecho ahora Y después el hilo dental Por la que acabamos de hacer chicos Muerto Perfecto Ostras no he hecho el baile Aplauso lento chicos Ahora nos tocaría este Vale gente lo matamos gente Y tiene los abazocas Vale muerto Vamos ostras Vamos ostia 10 kills en nuestra primera partida Con esta maldita skin Con estos 10 bailes chicos Hemos acabado la partida Ha sido espectacular Ha sido impresionante Nos están expectando 4 personas Porque ahora mismo Nos hemos jugado una partidaza Con una skin Super exclusiva Y bueno chicos Espero que os haya gustado Tanto la partida Como el video Yo soy Duarte Suscribeteos al canal Con la campanita Dejanos unos pedazos de likes Yo he sido Arcamios Adios